Hola, soy Johanna Durgev, bienvenidos a Atrás la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Este es nuestro contenido. Conoceremos cómo será la seguridad de la frontera cuando esté lista la verja perimetral. Y moradores y comerciantes de Dajabón explican la importancia que tendrá la verja perimetral que regulará el comercio y la migración en la frontera. La verja perimetral inteligente que se construye en la frontera dominico-haitiana tiene como objetivo regularizar la migración y el comercio que establece el vecino estado haitiano. Nuestra compañera Rafaelina Bisonó, con la investigación del periodista Luis Villaverde, realizó un reportaje especial en dos entregas sobre esta importante obra de infraestructura y los beneficios al país. La frontera dominico-haitiana es una de las zonas más complejas y emblemáticas de toda la geografía nacional. La volatilidad de la crisis que atraviesa Haití desde hace varios años, que se agudizó con el magnicidio de Jovenel Moïse en el año 2021, es una de las razones que justifica que se asegure y garantice la estabilidad en las labores comerciales, políticas y migratorias a lo largo de toda la frontera. Eso fue lo que dio pie a la instalación de una verja perimetral. Aunque el proyecto estaba contemplado desde hace varios años, fue con la llegada del gobierno del presidente Luis Abinader que se materializó la construcción de un muro fronterizo o verja perimetral, ubicada en los puntos más vulnerables de los 394 kilómetros de longitud que posee la franja que nos divide con la hoy convulsionada República de Haití. Pero, ¿exactamente en qué beneficiará a la República Dominicana la construcción de esta verja perimetral? A principios del año pasado anuncié a la nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja inteligencia en nuestra frontera con Haití, movido por la necesidad de garantizar la seguridad nacional de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos garantizando sus derechos y sus obligaciones. Se habla de una construcción de 164 kilómetros de muro fronterizo fragmentados, el cual contará con 10 puertas de acceso y decenas de torres de vigilancia, las cuales serán complementadas con modernos equipos y seguridad de última generación. Es un desafío manejar lo que es la seguridad y el control de la frontera, pero afortunadamente las Fuerzas Armadas en los últimos años han tenido el apoyo del gobierno y se han venido implementando planes y proyectos que han elevado los niveles de control y seguridad en la frontera. Pues con la construcción de esta verja exactamente se vienen a complementar estos planes que están en ejecución y entendemos que ciertamente sí, la misma va a reducir en gran medida lo que son esas actividades irregulares que se desarrollan en la frontera. Entendemos que nosotros con esto vamos a limitar el accionar de estos grupos delincuenciales que llevan a cabo exactamente esas actividades irregulares que usted mencionó, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de mercancía o contrabando, el tráfico de vehículos, el cuatrerismo, pero principalmente el tráfico de personas y la trata de personas. Aunque fue el 20 de febrero de 2022 cuando el presidente Luis Abinader encabezó el acto en el cual se dio el primer palazo de la construcción formal de la verja perimetral, en la pasada gestión hubo un intento fallido de muro. Nosotros entendemos que con la verja fronteriza pues se va a reducir y se va a controlar tanto las actividades legales como las actividades ilegales. Y el objetivo puntual de la verja fronteriza es canalizar todos los flujos, todas las actividades que se realizan a lo largo de la frontera a los pasos formales, que es la intención de una frontera. Esta muralla contará con una dotación militar la cual estará encargada de velar por la seguridad y el sano funcionamiento de los equipos de última generación que se utilizarán para prevenir ilícitos en los límites del territorio dominicano. La verja va a incluir 164 kilómetros de verja física, una verja que tiene una altura en concreto, en hormigón de 5 pies desde el suelo y va a tener unos 8 o 9 pies de verja metálica con concertina y va a tener un metro de profundidad desde el suelo hacia abajo. Esta verja ciertamente se ha colocado y se ha concebido en los lugares donde las informaciones de inteligencia han dado conocimiento de que es donde más se originan las actividades ilegales y es también donde más generalmente ocurren las actividades incluso formales a lo largo de lo que tiene que ver esos 391 kilómetros. Hasta el momento se ha edificado cerca de un kilómetro de la verja perimetral en Dajabón. Se espera que en los próximos meses se concluya un buen trecho hasta llegar a los 54 kilómetros de muro que se erigirán en esa provincia. Es por ello que la verja se ha segmentado en 12 trazos. Hay 3 de ellos que se van a construir en Dajabón, 4 de ellos se van a construir en Pedernales, 5 de ellos se van a construir, 4 más de ellos se van a construir en Jimaní y un solo trazo que se va a construir en Pedernales específicamente de aproximadamente 9 kilómetros. La frontera dominico-haitiana está llena de historias y situaciones que se entrecruzan de un lado a otro. Los rostros humanos de esta aguda situación también los conoceremos a través de sus testimonios en esta entrega especial que realiza Radio Televisión Dominicana de la Verja Perimetral y la cotidianidad en la frontera terrestre más larga de todo el Caribe insular. Amigos, definitivamente son muchos los aspectos que convergen en este, por supuesto, tema tan delicado como es la seguridad fronteriza entre República Dominicana y Haití y la construcción del muro. Esta verja perimetral que, por supuesto, llevará tranquilidad y seguridad a los que vivimos de este lado de República Dominicana. Esta Radio Televisión Dominicana estará realizando una segunda parte de este especial para llevarles a ustedes en detalles todos los planes y acciones que realiza el gobierno en favor de la seguridad y soberanía nacional. Nos vemos en esta segunda entrega. Muchísimas gracias. Soy Rafaelina Bisono. Sigan con nosotros porque tras la pausa conoceremos sobre los beneficios de tener una verja perimetral en la frontera con Haití. En esta segunda entrega sobre la verja perimetral inteligente que se construye en la franja divisoria entre República Dominicana y Haití. Conoceremos cuál es la opinión de los comerciantes y de los moradores de Dajabón. A continuación veremos la segunda parte de este interesante reportaje efectuado por Rafaelina Bisono bajo la investigación del periodista Luis Villaverde. ¿Qué tal amigos? Soy Rafaelina Bisono. Todos bienvenidos a la segunda entrega de este especial de Radio Televisión Dominicana donde queremos arrojar luz a todos ustedes de todo lo que está sucediendo en la frontera entre República Dominicana y Haití con la construcción de esta verja fronteriza que por supuesto se aboca y tiene como objetivo principal llevar seguridad a este lado por supuesto del territorio nacional. En esta segunda entrega vamos a conversar con personas que conviven, convergen en lo que es esta zona comercial tan importante en la frontera entre República Dominicana y Haití. Vamos a ver los detalles. La República Dominicana encuentra en Haití a su segundo socio comercial según lo establecido por instituciones como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Asociación Dominicana de Exportadores. El intercambio comercial entre ambos países ya ha alcanzado cifras récords como es el caso de los más de mil millones registrados en años antes de la pandemia. El intercambio comercial entre República Dominicana y Haití totalizó 829.8 millones de dólares, el 2.7% del valor total del comercio externo de República Dominicana en 2019, con exportaciones ascendentes a 826.5 millones de dólares e importaciones por 3.2 millones de dólares según el Ministerio de Economía. Estamos hablando de unas 15.000, 20.000 personas que vienen a hacer negocios, que vienen a comprar, que vienen también a servicios básicos que tiene la provincia como clínicas, farmacias, talleres, cuerpos de técnicos. O sea, por eso es que se ha convertido en una actividad tan importante, o sea, a llevarse necesidades que la provincia la tiene y a veces se la ponen en China, como regularmente decimos. Entonces, ahí es que yo quiero puntualizar, que debemos colaborar para crear más facilidades, crear un ambiente de comercio más fluido. Claro, está respetando de que también algunos haitianos aprovechan esta ocasión para escaparse y, como todos sabemos, que quieren emigrar para un cambio de vida. El comerciante haitiano venía específicamente a buscar productos básicos, harinas, aceites, bacalaos, galletas, pero ya el haitiano tiene la necesidad de venir a comprar todos los productos que consumimos los dominicanos. En Dajabón, lugar donde se desarrolla el mercado binacional más fluido, la importancia de este trato comercial es vital para el desenvolvimiento económico de los productores, no solo locales, sino de toda la geografía nacional. Dajabón, aunque esté en frontera con Haití, ustedes pueden tener la confianza de venir, conocer. Estamos en un vecino país que tiene inseguridades, pero por esta frontera hay un respeto, hay confianza, hay una coordinación que hasta el momento no representa un peligro. Hay algunas debilidades a mejorar, como es el caso de que habitan algunos migrantes indocumentados, pero, en fin, es algo cotidiano. Ustedes pueden tener la confianza que pueden venir al mercado, convivir, ver la cultura, y a veces no llevarse tanto de los medios sin ver lo que es la realidad. Estas realidades convierten a Haití en el único destino de comercio internacional en el cual el país tiene indicadores positivos, es decir, que exporta más de lo que se importa. Por esa razón, la verja perimetral se convierte en un elemento esencial para mantener de manera regulada y ordenada tanto la entrada como la salida de productos por una de las fronteras terrestres más dinámicas de toda América Latina. El muro no tiene que ver con comercio, porque el comercio se hace donde está el mercado, donde está la parte central de Dajabón. La gente cruza por el puente, los comerciantes cruzan por el puente. Ahora, el que está haciendo contrabando cruza por el río, que ahí es a quien va a afectar, a quienes hacen las cosas ilícitas. A eso va a afectar el muro fronterizo, a quienes cruzan la frontera de manera ilegal. El narcotráfico, los que cargan indocumentados haitianos, los que hacen contrabando, a eso sí le va a afectar el muro fronterizo. Y es que con el fin de mantener estables el formalismo en los intercambios comerciales binacionales y evitar que los contrabandos y la informalidad varíe de alguna manera el comercio de la zona, el muro tendrá algo más que la vigilancia de los recursos humanos militares. Bueno, la parte inteligente viene siendo esa solución tecnológica que permite, si la necesidad de detener una persona, detectar una instrucción. Por decir, esos 164 kilómetros de verja van a estar censados, porque va a haber fibra óptica a todo lo largo. Y si una persona aproximadamente a unos 10 metros de la verja pisa, pues inmediatamente esto va a mandar una señal y va a crear una alerta. Entonces, inmediatamente al centro de comando y control, que se va a construir en cada paso formal, se va a construir un centro de comando, control y comunicaciones, en donde se reciben las alertas y desde ahí se envían los comandos a las unidades que van a estar patrullando. Entonces, no vamos a tener la necesidad de tener una persona observando la actividad irregular, porque si lo detecta el sistema tecnológico, pues entonces inmediatamente envía la alerta al centro de comando y control. Pero también vamos a tener más de 550 cámaras de videovigilancia para mantener un control en tiempo real de todas las actividades que se presentan a lo largo de la línea fronteriza. El Ejército tiene tres unidades mayores, tiene tres brigadas apostadas en la línea fronteriza. Esas brigadas tienen a su vez seis batallones y de esos seis batallones hay aproximadamente 60 puestos y destacamentos fijos, más unos 20, 25 de puestos móviles a todos los largos de la línea fronteriza, que se coloca en función del dinamismo de la actividad delictiva. Pero también la Armada tiene dos estaciones, una base en Cabo Rojo y una en Pedernales, la Fuerza Aérea tiene un aeródromo también en Cabo Rojo, te dije Cabo Rojo y aéreo en Manzanillo, exactamente. En Manzanillo, exactamente. Entonces, la Fuerza Aérea tiene un aeródromo en Dajabón y te dije uno en Cabo Rojo. Por parte de lo que tiene que ver el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, tiene la responsabilidad de custodiar todos los cruces formales, es responsable de la seguridad, el control y el orden. Pero además de eso, también es responsable de un kilómetro a la derecha y un kilómetro a la izquierda de cada cruce formal, es responsable del control de esa área. Su área de responsabilidad es esa zona. Pero también nosotros tenemos unas dos gestiones coordinadas de frontera que se habilitaron hace como dos años, una la tenemos en Jimaní y la otra en Elías Piña. Estas gestiones coordinadas de frontera, pues, aglutinan instituciones y agencias del Estado de las que hacen vida en la actividad fronteriza. Esas son algunas de las bondades proyectadas que tendrá el Muro Inteligente que se construye en el bordo extremo del territorio nacional. Sin embargo, los verdaderos beneficios de este muro serán palpables cuando se termine su construcción y se note la disminución de indocumentados y de otros contrabandos que afectan de una forma u otra nuestra seguridad e intereses nacionales. Bueno, amigos, y de esta manera finaliza esta segunda y última entrega de este especial que hemos realizado Radio Televisión Dominicana para edificar a todos ustedes los distintos esfuerzos que se están realizando las autoridades, tanto castrense como gubernamentales, para llevar seguridad y tranquilidad a la población nacional con la construcción de esta verja, esta zona limítrofe de República Dominicana que estará resguardada no solo por esta estructura física, sino también, pues, de manera inteligente, con tecnología de punta, que, por supuesto, pues, llevará tranquilidad a todos los dominicanos y evitará el trasiego no solo de indocumentados, sino también de que mercancía ilegal y cualquier otro tipo de productos, tanto drogas como vehículos y demás, puedan cruzar en esa zona hacia República Dominicana. Esperamos haya sido de su agrado. Soy Rafaelina Bisonó. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!